seguimiento las lechugas se acuerdan estas lechugas fueron puestas en semilleros llevan cerca de 20 días puestos aquí miren qué grandotas en el vídeo anterior en el anterior vídeo del seguimiento les ponía mi mano para que vieran el crecimiento que llevan y actualmente ya mi mano no puede taparlas ya tapan a mi mano se han puesto inmensas está la comparativa de mi mano tiene las hojas muy frágiles en esta podemos ver la comparativa de mi mano ya no se nota la mano han comenzado a dar sus hojas largas incluso estas hojas ya podríamos cosecharlas son lechugas que son de bola donde bola aunque no sé qué pasó porque a pesar de que son de bola aquí hay una lechuga de variedad orejona se supone que todas serán lechugas de bola esas de bola la diferencia las hojas es una hoja más lisa tiene ondulaciones esta hoja no esta hoja no tiene ondulaciones vamos a ver las otras que pusimos después una semana después la diferencia de estas estas zonas están chiquitas miren están muy chiquitas las otras ya no ya no puedo taparlas o detenerlas con mi mano aquí encontramos otra lechuga de orejona acá otra lechuga de orejona se supone que eran de de bola aquí curiosamente todas son de bola también están chiquitas todavía las trasplantamos creo que una semana después la diferencia entre una semana después de trasplante y las que ya están anteriormente es muy grande la diferencia y aquí está la otra otra lechuga una zanahoria que al parecer iba a iba a sobrevivir bueno espero que les guste el seguimiento a las lechugas lechugas que fueron sembradas en semillero acuérdense el semillero los semilleros actualmente están trasplantadas y así van ellas conviven con las espinacas que también llevan un buen avance espero que les guste esto éxito en sus cultivos y que se encuentren muy bien todos bye